La antigua, saludo, señora doña Rosa Alonso, es la directora distrital del MINER. Vamos a hablar con ella, bueno, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER. Vamos a hablar con ella acerca del año escolar y el coronavirus, cómo se ha ido desenvolviendo y cómo terminará el año escolar a propósito de la crisis, a propósito de la pandemia que azota al mundo y a la República Dominicana. Bienvenida a nuestro programa de mañana, señora Rosa Alonso. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias de verdad por invitarme a este programa tan visto y tan escuchado, no nada más en San Francisco de Amporí, ahora mismo en el mundial. Hoy es un día de verdad que regocijo para todos los trabajadores y me van a permitir, por favor, felicitar a todos los trabajadores, especialmente a esas personas que dan el día a día arriesgando su vida. Una, para llevar nuestro producto de economía, es decir, los productos alimenticios a nuestros hogares y a aquellos médicos que se levantan, arriesgarse frente a frente a esa diversidad de la pandemia que tenemos. Felicidades a la comunidad. Vamos a ver, parece que se le fixó. Sí, sí. Tiene problema con el internet. Alonso, ¿nos escuchan? Bueno, parece que tiene problema con el internet la señora Rosa Alonso. Vamos a ver, la tenemos, muchachos. No, no, ella está... Parece que se frisó, salió, bueno. Ojalá, bueno, pudiéramos hacerle saber, pues, que reinicie. Atención, Israel, o a Joanny, por favor. Vamos a llamarla vía telefónica, de manera directa, y coordinen con ella fuera del aire, por favor. Cómo no. Bueno, adelante, Yerian, en lo que la señora Rosa Alonso se nos une. Bien, gracias, gracias, Amado. Varios temas que comentar en el día de hoy. El primero es la parte de lo que tiene que ver con la entrega de ayuda de parte del plan social y de los propios grupos que están entregando ayuda. También vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la posible apertura. Atención, muchachos. Es que no puedo concentrarme. Si no hablan con la señora, por favor. Me pueden comprender. Ya la tenemos. Si está de aquel lado, se complica, porque entonces estamos... Me avisan si vamos a la entrevista o seguimos con el tema, para poder coordinar la idea. Bueno, ella se unió, la señora. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer el contacto. Bueno, Trina, de nuevo, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, claro, le estamos escuchando. Escúchame por una instrucción eléctrica. La cámara, tiene que habilitar la cámara. Habilite la cámara, por favor. Ok. Y estaremos inmediatamente en la entrevista. Ok. Bien, ahí estamos bien. Cómo no. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha ido desarrollando, a pesar de la situación del coronavirus, el año escolar en la República Dominicana? Sí, nuestro distrito educativo ha estado inmerso, siguiendo todos los alineamientos del Ministerio de Educación. Ustedes saben que la última vez que los estudiantes fueron a las aulas fue el 12 de marzo. A partir de ahí, ya se hizo desde el ministerio varias plataformas vía internet para poder trabajar con los estudiantes. Nuestro distrito ha estado inmenso trabajando, tanto lo técnico como dándole seguimiento a los maestros y los maestros a la vez a los estudiantes. También han hecho llegar varias guías. Se les va a compartir en WhatsApp algunas fotos donde no hay internet. Se han podido llegar esas guías. Y junto a esos padres que han estado dedicados, ayudando a sus hijos y compartiendo las tareas que las maestras les envían, hemos estado trabajando este año escolar. Se ha hecho un levantamiento también con todos los contenidos que se hicieron, el cual tenemos un 70% de esos contenidos hasta el 12 de marzo. Pero los estudiantes están día a día trabajando ya lo que es lo demás contenido de la planificación que los maestros tenían en el aula. Maestra, entonces, ya casi en marzo se tenía el 70% del contenido. El resto del contenido, el otro 30%, se ha podido llevar a cabo con este nuevo sistema, este nuevo formato, en estas condiciones que estamos, vía internet. Bueno, ustedes saben que no se ha dado un 100%, porque tenemos una realidad en República Dominicana y es que no todos los estudiantes tienen internet para los padres poder hacer, quizás, a través del programa Zoom, hacer clases con los estudiantes. ¿Qué ha permitido eso? Que los estudiantes se mantengan activos, que no se alejen de los contenidos que les han dado. La guía les permite que junto con los padres puedan trabajar eso. Entonces, tal como ha dicho el Ministerio de Educación, hay un 30% que se está discutiendo si se va a trabajar o se va a adelantar el año que viene para poder terminar ese 30%. Eso está todavía en lo que es en la socialización y discusión en el Ministerio de Educación. Buenos días. Le habla Francis Rodríguez. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Mire, me preocupa que no he sabido qué mecanismo tienen para evaluar la efectividad de los procesos que ustedes han llevado durante la pandemia. ¿Cómo logran tener claro de que todo el estudiantado está al día o está al día hasta la fecha que se ha estado trabajando con ellos de forma virtual o por otro mecanismo? Mire, actualmente se está iniciando un levantamiento bien exhaustivo con lo que tiene que ver con los contenidos. Ese levantamiento se está trabajando por grado, sesión, asignatura. ¿Y qué por ciento ha trabajado cada docente con todos sus estudiantes? Es decir, el docente tiene que tener un contacto con los estudiantes. Si tenían 40 o tenían 35 en esa aula, en esa sesión, en ese grado, tiene que tener contacto con ellos. Entonces, la forma de evaluación hasta el momento que se está trabajando, y lo puedo decir tanto como directora como madre, porque tengo niños en las escuelas, ellos le envían algunos materiales para exposición. El niño tiene que hacer exposición vía video, aparte de los trabajos que le pueden que le colocan para subir a la plataforma o para enviárselo por WhatsApp o a través de la misma guía. Se comunican con los padres vía teléfono. Hemos tenido mucho testimonio de padres que, como no tienen internet, la maestra le llama y le dice en tal página y en tal página. Y así hemos estado trabajando, tratando de una forma u otra cubrir todo lo que es el territorio de nuestro distrito. Ok. Yolian, gracias. Yolian, ¿alguna pregunta? Sí, sí. Con relación a la... Me estás viendo, ¿verdad que sí? A los... Al procedimiento. Sabemos que hay gente que, lamentablemente, no ha podido seguir las clases, ¿verdad? Vía virtual. ¿Qué va a pasar con ellos a propósito de que la situación de la finalización del año escolar? Y además, ¿cuáles son los acuerdos a los que ha llegado educación con relación a cuándo terminamos y cuándo comenzamos el otro? Sí, eso... Nosotros, todos los directores, tanto distritales como regionales, estamos en espera, junto al ministro. La decisión que va a tener, va a tomar el Consejo de Educación, que ahí es que reposa ya esa parte. Se hizo un levantamiento actualmente, también, de cuánto... Qué población estudiantil no cuenta con internet. Y ese levantamiento se realizó para poder socializar y discutir. Acuérdense que aún el ministro no puede decir se puede hacer esto o no en este año escolar, sino es el Consejo de Educación. Por eso, se está haciendo todo el levantamiento para ver cuáles condiciones tenemos actualmente para ello poder tomar una decisión. Ok, mire, Rosa, retomando un poco la pregunta que le hizo Francis, cuando él hacía la pregunta, a mí me saltaba una duda, y es la siguiente. ¿Hay algún mecanismo que tenga el MINER para poder determinar que esos contenidos son trabajados exactamente por los alumnos y no por los padres? Eso puede pasar. Es una experiencia, de verdad, que es nueva para todos nosotros en esta pandemia. Y yo diría que si los padres están tan inmenso a hacerle todas sus tareas a los hijos, estamos logrando un acercamiento más, ¿verdad? Sí, pero es posible que sean ellos los que hagan la tarea. Bueno, hay una realidad, de verdad, que son en los casos de los estudiantes que van a recibir pruebas nacionales, que si el padre comete ese error de hacerle toda la tarea y no poner al niño a ayudarle, a explicarle, ese niño entonces se va a ver afectado. Es decir que creo que los padres queremos los mejores para los hijos, y yo sé que si le ayudan con su tarea, van a estar al lado del niño. Además, recordar también que los niños son los que están día a día en esa clase. El padre a veces que no se recuerda algo de matemática, algo de física. Bueno, yo nada más... Tienen que buscar a veces hasta YouTube para que le expliquen y ellos pueden explicar a sus hijos. Yo nada más me recuerdo de Valdor por todo lo que es sufrir con ese ciudadano. Sí, sí, no, porque hasta uno a veces tiene que hacer su bocadita. Y para atrás, ¿verdad? Porque a veces también es la forma de cómo se explica. A veces hay cosas que son sencillas, pero que la forma en la que se explica la pone difícil y entonces como que se complica la cosa. Y está uno más aliado que una paila de paguete. Así es. No, y todo es la práctica y el día a día. Eso, por ejemplo, usted está haciendo un trabajo de informática, muy bien, pero después usted lo nombra en otra cosa y después no se acuerda ni cómo subir un archivo porque no está en la práctica, en el día a día. Eso es correcto. Hay una, hay una encrucija. Yo me río, me estoy riendo porque tengo, vi un meme de Raeldo que dice, ¿qué le pasó? Porque se desmayó. Dice, bueno, que ahora le está dando clase a sus hijos y con mi querida tiene que seguir pagando el colegio y como quiera tiene que seguir pagando el colegio. Es decir, que es él que está dando la clase, pero él tiene que pagar el colegio como quiera. Bueno, es un chiste dentro de este problema porque estamos los padres, los padres, gracias. Bueno, yo hasta ahora tengo el más pequeño mío de la universidad, pero está llevando su materia por aquí. Pero a mí entender cuando se fija una fecha de conclusión del año eso tiene que estar basamentado en datos que ustedes van a entregar al final después del levantamiento, obviamente, ¿verdad? Así es. Ustedes saben que este año es un año, yo le llamaría especial porque tenemos elecciones el 5 de julio pero hay que ver si va a una segunda vuelta. También tenemos lo que es el cambio de mando en agosto. Es decir, ya el Consejo Educativo va a tomar la decisión cómo va a ser la evaluación, especialmente ya a los niños que van para pruebas nacionales ya se sabe, ¿verdad?, qué va a hacer a través de las pruebas. Pero ¿cuál es el mecanismo? Y eso es lo que se está día a día trabajando en reuniones y buscando el mejor mecanismo para que los niños no sean perjudicados pero que a la vez uno pueda entender qué aprendieron en este momento, qué aprendieron con ese 70% que tuvieron. Rosa, mucha gente se ha estado quejando de que no le están llegando los kits alimenticios a los estudiantes. En el distrito que usted dirige, ¿cómo ha estado esta situación? Y si hay escuelas que aún le falta esto. Ok. Bueno, también le enviamos fotos para que después ustedes la puedan colocar. Miren, en nuestro distrito tiene 25 centros que no le está llegando. ¿Cuál es la situación? El día de la licitación se le encomendó o se le asignó esos 25 centros a un suplidor. Inmediatamente el suplidor declinó y no lo aceptó. Entonces, Inavía tiene que volver de nuevo a hacer la licitación. En el día de ayer incluso estuve hablando con la encargada de Inavía y nos decía que está ya en proceso de licitación para poder colocarle un suplidor. En el mes de mayo completo se va a estar dando los kits también. Y solamente estamos en espera que nos ponga un suplidor para esos 15. Hay siete que le pusieron ya suplidor que empezaron a suplir. Incluso en esta semana suplimos 3,185 kits a diferentes centros educativos. Ya el Politécnico tiene, Politécnico Vicente Aquilino, el Coronel, Pedro Enrique Ureña, el Colegio Católico Nordestano, Pedro Francisco Bonó, la Feli Ramón, Cristo Rey. Es decir, hay varios ya centros que ya le dieron su suplidor. Incluso es de Santiago y viaja hacia aquí para traer todos los kits. Estamos en espera de esos 25, que también se lo envió hasta los 25 centros que estamos en espera del suplidor. Tenemos aquí, vemos ahí en el WhatsApp del programa, muchachos, una serie de fotos que nos han enviado de estudiantes trabajando desde sus casas. Es una modalidad arriba de Yanira Almanzar, muchachos, la tiene. Vemos ahí una serie de fotografías que es la modalidad que se está utilizando. Enviar la foto de los niños trabajando, la pueden ir pasando, ¿verdad? Ahí se pueden ver. Ese no es el chino. No sé si ese es un profesor, no tengo idea. Me parece el chino, no es el chino. Ajá, vemos ahí. Me parece el chino, me parece. Los niños, vemos ahí unos libros. Si pueden continuar, muchachos, por favor. Se ve ahí la... Esto parece que es como una casa, no sé. Pero ahí está la fotografía que nos ha enviado de Yanira con relación a la entrevista de la maestra. Adelante. Maestra, yo tengo una preguntita. Usted habló del 70% como para tomar en cuenta para evaluación y también se dijo de lo que tienen pruebas nacionales. Pero me gustaría saber si va a haber una metodología de evaluar a lo que no está en pruebas nacionales y si se va a incluir todo el contenido. Sí, esa fue la parte donde decía que ya el Consejo de Educación a los que no van para pruebas nacionales están discutiendo y socializando la metodología de la evaluación final de esos estudiantes. Y decía también donde se iba a tomar en cuenta donde los niños no fueran perjudicados pero que sí en ese 70% que se le dio que el niño pudo aprender. Porque acuérdense que la evaluación es sistemática y en esos meses que se dieron clases el docente iba evaluando y ya tiene una evaluación de ese niño durante esos meses. Muy bien. Una de las cosas que de las informaciones que nos llegan a nosotros y eso quisiéramos ver qué opinión tiene usted es que nos han enviado muchas fotos al WhatsApp del programa en la cual o en las cuales se visualiza una cantidad de me refiero a los kits a los kits de alimento una cantidad reducida según los propios padres o personas que nos envían las fotos que no alcanza para la semana porque el kit tengo entendido que es semanal. Así es. Ok. Sí, así es. Entonces ¿cómo se evaluó la cantidad que le envían con relación a la cantidad que sirven si la escuela hubiese estado abierta? Sí, miren es una realidad que tenemos en el sentido de que la población tiene que entender que un kit es para un niño. Sí. Se está evaluando incluso si comparamos el plato que se le da en la escuela diario quizá usted diría bueno y el hijo mío se comió dos libros de arroz en una semana porque hay niños pequeñitos que no toman no comen eso y sin embargo si usted tiene cinco niños en la escuela le dan cinco kit ¿cuánto le va a dar dos kilos? ¿dos kilos? Aproximadamente dije un aproximado pero no tengo exactamente la honestamente la cantidad total para no decir una cosa por otra pero creo que usted ha sido valiente en advertir que todos casi todos no hemos tenido la idea de que es para el niño no para la familia pero claro que para el niño porque siempre se ha dicho eso aquí se había dicho eso incluso yo critiqué el hecho de que mucha gente cree que eso es alimento para toda la familia no es para el muchachito nada más entonces incluso si una familia tiene adulto tiene por ejemplo dos niños pequeños pero son ocho en una familia adulto y dos pequeños le están dando la comida de esos dos niños entonces al principio estaba el problema del equipo que se pensaba que era para toda la familia entonces se lo ajustan los ocho y ahí es que también no alcanza una familia que tenga por ejemplo cinco niños a la semana le están llegando diez libras de arroz por ejemplo creo que más o menos por ahí así es y todo el producto que se está dando porque hemos tenido entrevistas de padres es de calidad incluso los suplidores tienen que estar trasladándose a diferentes pueblos para poder conseguir lo que dice según un triólogo de Inavie porque no es cualquier producto que se puede colocar en ese equipo bueno Yanil Geraldino a propósito amado dice que en la escuela Gregorio Luperón están dando los kits y están dando las clases vía whatsapp en esa escuela están trabajando bien por el momento dice Yanil Geraldino desde Vista del Valle caso